Cuando quiero descubrir ese sueño es tan real Y esas horas se mueven de lo más real Déjame lejos irme Ese pony deja, deja ver Ese party deja, deja ver Quédate ahí Lástima ya no tiene caso Quédate en ti La última vez que déjate insistir Déjame lejos irme Ese pony deja, deja ver Ese party deja, deja ver Quédate ahí Lástima ya no tiene caso Tu santo daño Quédate en ti La última vez que déjate insistir Déjame lejos irme Ese pony deja, deja ver Ese party deja, deja ver Quédate ahí Que es el final Y cuando quiero descubrir Ocho, ocho, ocho La última vez que déjame lejos irme La última vez que déjame lejos irme La última vez que déjame lejos irme